¿Te gustan los dinosaurios? ¡Acompáñame en este viaje al pasado! ¡Vamos a conocer algunos! Pero antes, suscríbete y dale al me gusta y no te pierdas ningún vídeo del Dr. Virre Molacha. Agustinia. Era herbívoro. Y medía 15 metros. Brontosaurio. Era herbívoro. Y medía 21 metros. Carnotauro. Era carnívoro. Y medía 9 metros. Diplodocus. Era herbívoro. Era herbívoro. Y medía 20 metros. Espinosaurio. Era carnívoro. Espinosaurio. Era carnívoro. Fabrosaurio. Era carnívoro. Y medía 13 metros. Y medía 13 metros. Y medía 13 metros. Hidroterosaurio. Hidroterosaurio. Era acuático. Y medía 7 metros. Iguanodón. Era herbívoro. Y medía 10 metros. 10 metros. Hanenstia. Era herbívoro. Y medía 24 metros. Quentrosaurio Era herbívoro Y medía 4 metros Liopleurodón Era acuático Y medía 7 metros Monolofosaurus Era carnívoro Y medía 6 metros Nasutoceratops Era herbívoro Y medía 5 metros Oviraptor Era carnívoro Y medía 1 metro y medio Pterosaurio Era volador Y medía 2 metros Y medía 2 metros Rugops Era carnívoro Y medía 4 metros Saichania Era herbívoro Era herbívoro Y medía 6 metros Tiranosaurio Tiranosaurio Era carnívoro Y medía 3 metros Y medía 3 metros Y medía 3 metros Uttaraptor Era carnívoro Y medía 6 metros Y medía 10 metros Y medía 11 metros Y medía 10 metros Velociraptor Era carnívoro Y medía dos metros Xionguanlong Era carnívoro Y medía cuatro metros Y un anosaurus Era carnívoro Y medía siete metros Xigongosaurio Era carnívoro Y medía diez metros Te dejo un par de vídeos Y aseguro que te gustan ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!